En Ciudad Madero se dejó de realizar el tradicional desfile de la clase obrera y se citó en la Plaza Galeana para una concentración por el Día del Trabajo a los representantes de los sindicatos para conmemorar el primero de mayo, un aniversario más de la gesta heroica de los mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco. El líder de la Federación Local de Trabajadores de Ciudad Madero, Carlos Campos Castillo, pidió al gobierno federal un alto a los medidos incrementos de primera necesidad y servicios, exigieron parar los gasolinazos y castigó a los políticos que se enriquecen con el dinero del pueblo. Hoy en el México actual es decepcionante, aberrante y un insulto para la clase trabajadora el modelo económico que se está implicando en México, que por ende recae y nos pega a nuestro estado y a nuestro municipio Ciudad Madero. Las bonanzas de las tan cacareadas reformas simple y sencillamente no las vemos o como dijo aquel cómico don Teofilito ni las veremos. Es urgente un cambio de política económica, un cambio de rumbo en nuestro México, como hoy lo está haciendo en Tabolipas el gobernador licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y en Ciudad Madero nuestro presidente municipal, el licenciado José Andrés Zorrilla Moreno. Por su parte el alcalde Andrés Zorrilla Moreno agradeció la invitación a los sindicatos por hacerlo partícipe de esta concentración novedad en el Día del Trabajo, ya que es un compromiso que hizo el que se reactive el empleo en Ciudad Madero. Para mí, siempre lo dije, es un compromiso que se reactive el empleo en Ciudad Madero. Es indispensable que no suceda lo que ha sucedido, porque las verdaderas víctimas de la falta de empleo es nuestra base de trabajadores y trabajadoras. Por eso es indispensable que no suceda lo que en la historia contemporánea ha sucedido aquí en Ciudad Madero. Es muy importante que no se permita que nadie venga a ocupar las fuentes de trabajo que le pertenecen a nuestra gente de Ciudad Madero, como ya ha sucedido. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.